Hola a todos y todas, hoy os traigo una revidu libro, en este caso es de El gran libro de las casas encantadas de Clara Tohoces, Editorial Círculo de Lectores, tiene 290 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. A lo largo de la historia han existido numerosos casos que describen una serie de perturbaciones inexplicables en hogares de todo el mundo. Ruidos misteriosos, desplazamiento de objetos, olores extraños que surgen de la nada, voces que susurran nombres, visiones espectrales, son solo algunas de las muchas experiencias que se han descrito. En este libro, Clara Tohoces aborda una serie de casos recogidos directamente a partir de las declaraciones de los propios protagonistas, cuyos testimonios nos ofrecen la oportunidad de experimentar que sienten aquellos que habitan hogares encantados y profundizar en un inquietante fenómeno para el que la fiencia aún no tiene respuesta. A mí es un libro que me ha encantado, ya que describe muchos casos de casas encantadas o por pergues, además apunta las experiencias propias de los protagonistas, también en muchos casos dibujos o titulares por así, datos de las casas, las fachadas de los edificios, también es verdad que en muchos casos ha tenido que poner nombres falsos por preservar la intimidad de los personajes, pero es un libro bastante, ¿cómo decirlo?, que escoge varias casas y las relata de una forma objetiva sin meterse a si son verdad o mentira lo que pasa, con lo cual para mí lo hace de una manera bastante objetiva, además Clara Tohoces ya tiene una fama a su espalda que la acredita para poder hacer este libro de forma muy buena, creo que lo ha hecho, lo ha relatado de una forma, como os decía, bastante objetiva sin meterse a porque sí, porque no y desde luego creo que tendría que hacer una segunda parte. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Voz enlining la parcería a mi cara de division filme. ¡M mam Gracias.